La revancha es hoy y empieza con el primer silbatazo, o sea con el kick off y nosotros hemos demostrado que somos guerreros de principio a fin, hace ocho días que venimos aquí peleamos con todo hasta la última jugada, eso no va a cambiar, lo único que sí cambia es que ya no hay pánico escénico, ya conocemos este campo y ya sabemos que chicos, no sabemos que no marcan bien y ya sabemos que tenemos, y ya sabemos que se puede juntar, esto es aquí nosotros, es hoy la semifinal, no va a haber otra, es hoy. Hey, cero castigos, necesitamos estar bien enfocados, bien enfocados, no puedo hacer un castigo, no puede haber un hold, no puede haber offside por parte de la ofensa, línea defensiva, acuérdense que ellos también son muy provocadores con la voz, entonces nosotros estamos moviéndonos con bola todo el tiempo, ¿estamos? Muy bien, el que tiene al lado con usted, trabajó toda la temporada al lado de usted, allá te agarró Marcelo, ¿sí? es su hermano, ¿por qué? porque él está dando la batalla por ti, ¿sí? él dio, luchó por ti, él quitó, te quitó tacleos, tú le quitaste tacleos, es tu hermano compadre, fíjate, y puede ser la última vez, tú vas a jugar con él, ¿quieren qué? rifarse cada uno de ustedes por su hermano que tienen al lado, porque igual no lo vuelven a jugar con él, ¿sí? recuerden que este deporte es tan hermoso que da revanchas, y aquí estamos para dar una revancha con ellos, quiero que metalices y que te enfoques, que vas a ganar desde el principio, desde la primer patada, y luego voy a dar todo al 100, entrenaste muy bien esta semana para dar al 100, motívate, ve a tus coach, tu coche se preparó, tu compañero, tu hermano se preparó, porque este juego no es de compañerismo, es de hermandad, este juego es de hermanos, porque nadie da las nalgas o la espalda o el cuerpo por otro más, son pocos y privilegiados los que juegan ese deporte señores, honrelo, honrelo desde el principio señores, son los mejores y los amo, ¿ok? cada uno de ustedes, carnes, órale Amén Amén ¡Venga, venga, 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 venga! con el tipo de salud y hacemos los caminados. ¡Suscríbete al canal! 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 Marrones de Querétaro, por poco pierden el Ovoide, vendrá la ofensiva de Cimarrones para la primera jugada de este encuentro, primera oportunidad 10 yardas por avanzar, sacan la jugada con su corredor, pero al momento también llega el tacleo número 54, Estrada, segunda oportunidad, segunda y ocho por avanzar, lanza pase y con su corredor, intenta hacer algunos movimientos, pero ya tenía los defensivos al momento del tacleo, vendrá tercer down, es tercera y casi 11 yardas por avanzar, movimiento de número 18, sacan la jugada, lanza el pase, tiene al hombre, es completo, primero y 10, mueven las cadenas, primera oportunidad 10 yardas por avanzar, sacan la jugada, la hace personal, el coreback tiene el hueco, tienen muy buen avance, en la primera oportunidad, tendrá segundo down, segundo down, movimiento, y más dentro, y recupera, león y ese fue la vaca, entra la ofensiva de leones, para la primera jugada de este encuentro, un mal centro en la jugada pasada, pudieron recuperar el ovoide, la primera oportunidad y 10 yardas por avanzar, primera oportunidad 10 yardas por avanzar, sacan la jugada, parece que va a ser pase, lanza el balón, parece que hay interferencia, esperamos a ver que indican los oficiales, y es en contra de cimarrones, primero y 10, primera oportunidad 10 yardas por avanzar, leones cuernabaca que llegan a esta semifinal, invicto con 6 partidos, ganados, 0 perdidos, tiene presión el coreback, es capturado, gran jugada del número 50, una segunda oportunidad, cimarrones de Querétaro por su parte, llegan a la semifinal con 3 partidos ganados, y 3 partidos perdidos, segunda y 15 yardas por avanzar, sale la jugada, lanza el pase, es completo con el número 44, hay un pañuelo en el terreno de juego, leones haciendo uso de su poder, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, a los leones haciendo uso de su poder, les pedimos que respeten las instalaciones, que no peguen, se repite segundo down, ahora segundo y largo, poco más de 20 yardas, que no peguen, eso, vale, ii y arrastre, y ahora hay 1,4, de la semifinal, saca una jugada, con su corredor, número 44, que tiene el hueco, tiene un muy buen avance, Tercer oportunidad de 11 yardas por avanzar La ofensiva esperando indicaciones de sus coaches Tercera y 11 Por poco, iba a ser un mal centro, lanza el pase Sale del terreno de juego Tendrá la cuarta oportunidad Cuarta oportunidad, entran los equipos especiales El pase completo con el número 19 Tiene el terreno que haga las 5 Y esto es Down de Leones por Navaja Una jugada sorpresiva Para el equipo de Cimarrones No esperaban esa jugada ¡Se les jugó! ¡Se les jugó! ¡Se les jugó! ¡Totchtown Leones! Viene el intento de punto extra ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡Sí! ¡Pesa punto extra! Es una mala patada, pero desde antes ya había pañuelos Marcador actual Seis puntos Leones, Cuernavaca Cero puntos, Cimarrones León muy fuerte Contra la ofensiva de Cimarrones Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Lanzan los pañuelos, parece que es un retraso de juego Primera oportunidad, 15 yardas por avanzar Movimiento de número 18 Lanza el pase, es completo Siento avanzar, 15 yardas por avanzar Siento avanzar algunas yardas, pero el avance fue lateral Y taclean atrás de la línea de golpeo Es una tercera oportunidad Segundo down, parece que son 16 yardas por avanzar A ver si por encima de la línea de golpeo Sale la jugada Lanza el pase, es completo con el número 13 Tiene el primero y 10 Mueven las cadenas Mueven las cadenas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar 3 receptores, 12 receptores del lado derecho 2 del lado izquierdo también Sale la jugada, tiene presión el foreback Por poco era pase completo con el número 13 Que le va de las manos Tiene la segunda oportunidad El segundo down y 10 yardas por avanzar Lanza el pase En esta ocasión, tenía presión el foreback Y es pase incompleto Tercer down Tercero down y las 10 y las 10 yardas por avanzar Saca la jugada Tiene presión el foreback Y es capturado Atrás de la línea de golpeo Cuarta oportunidad Y 13 yardas por avanzar Con esta jugada damos inicio al segundo cuarto Sale la jugada Sale la jugada Lanza el pase Y es completo Y es completo Ya en recepción del número 13 Que logra tener el primero y 10 Mueven las cadenas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Tiene presión el foreback Tiene presión el foreback Y va a glance el pase Y es completo El pase le queda muy largo Tiene presión el foreback Tiene presión el foreback Tiene presión el foreback Segundo down y las 10 yardas por avanzar Segundo down y las 10 yardas por avanzar Segundo down y las 10 yardas por avanzar El pase es completo con el 13 Mueven las cadenas Tiene el primero y 10 Lanza el pase es completo Con el número 18 Que se intentaba escapar pero Llega el defensivo Lo taclea antes de que tenga Que empezar a agarrar carrera Vendrá la segunda oportunidad Lanza el pase es completo con el número 13 Y es touchdown De Cimarrones Cuernavaca Querétaro Van a intentar La conversión de dos puntos El foreback Acomoda A su Corredor La hace personal el foreback Y es bueno Le da vuelta al marcador Cimarrones Y es que querétaro El marcador actual 8 puntos Cimarrones 6 puntos Leones Cuernavaca La acción de los que se puede A la vez que se puede Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver A los que hoy Está acento ¡Vamos, tributar! 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 No tiene presión, lance al paseo. Tiene Alombrote objetivo, tengo el número 25. ¡IREUX, tributar! Que se quiera cerca de tener el touchdown. ¡IREUX, tributar! ¡Primero de gol! Para Nole, Soquia Vaca. Gran jugada ofensiva. También gran protección que tuvo la línea para que pudiera lanzar el paseo al foro. ¡WEUX,ags! Primera y gol Solamente dos yardas para llegar a la zona prometida Se la da a su corredor, tiene el hueco y Touchdown de Leones Cuernavaca Gran jugada de la línea ofensiva Se logró abrir el hueco Viene la conversión Van a intentar una conversión de dos puntos Lanza el pase Lo tenía en sus manos y se le fue Aún así logran sumar seis puntos al marcador Marcador actual, 12 puntos Leones Cuernavaca, 8 puntos Cimarrones de Querétaro Van a ganar, van a ganar, van a ganar, van a ganar Van a ganar, van a ganar, van a ganar Pateando el número 15 de Leones Chacalá jugada Cuidado, cuidado, que ya tocó lo boye Alcance, alcanza a avanzar El 95 Entra la ofensiva Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Para Cimarrones Saca la jugada, lanza el pase y Me queda un poco atrasado Presión, presión, presión Y la segunda oportunidad Segunda y 10 yardas por avanzar Presiónalos Presiónalos, presiónalos Presiónalos, presiónalos Movimiento del número 18 Lance el pase Lo tenía en sus manos el número 18 Esa era la tercera oportunidad Tercer down La misma silla, ganas por avanzar Sale la jugada Tiene presión, el core Va a clansar el pase Y sale fuera del terreno de juego Tendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Somos cojoneones Somos cojoneones Somos cojoneones Aplausos Y tiene en sus manos el número 44 Parece que tiene libre el terreno Parece que se sale antes de llegar a la escena La zona de votación, venga, primero, primero y gol Primero y gol para los Leones Y que bonito juegan, esos los Leones, que bonito juegan, esos los Leones Sacan la jugada con el número 44, ya hay un pañuelo en el terreno de juego Pero vamos a ver qué indican los oficiales Y es en contra de sí, Marrones Ahora solamente a media yarda de la anotación Segundo Down Sale la jugada, entra por el centro y es Touchdown Y a Leones, Cuernavaca Van a intentar la conversión de dos puntos Sale la jugada, lanza el pase Se le va de las manos al número 12 Marcador actual, 18 puntos Leones, Cuernavaca 8 puntos Cimarrones, Querétaro Cuidado! ¡Gracias! El árbitro indica que le restan dos minutos para llegar al medio tiempo. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Tiene protección, empone back, lanza el pase y es completo con el número 13. Tiene el primero y 10, muevan las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Saca la jugada, tiene presión el pole back. Alcanza a lanzar el oboye, pero hay un castigo, parece que no había ningún hombre en el área. ¡Presiónalos, presiónalos! ¡Presiónalos, presiónalos! ¡Presiónalos, presiónalos! ¡Presiónalos, presiónalos! ¡Vamos, vamos, viva! ¡Vamos, viva! ¡Bola bola! ¡Mucho peino suyo! Segunda oportunidad y largo por avanzar. Me parece que son 18 yardas, aproximadamente. Sale la jugada, lanza el pase completo. ¡Viva! 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 Tercera oportunidad. ¡Viva! 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 Tiene presión, lanza el pase, le queda muy alto. Mientras cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad de 17 yardas por avanzar. Sacan la jugada. Tiene presión el coreback, lanza el pase y es completo con el número 6. Pero aún así no llegó a tener el primer 10. ¡Ahí está! ¡El es! ¡Diez! ¡El cuarta, cuatro! ¡El quinta, cuatro! Primera oportunidad de 17 yardas por avanzar. Sale la jugada, lanza el pase, es completo con el 44. Tiene al hombre solo. Es completo con el 25. Llega a la 10, a la 5 y es touchdown. De Leone Cuerna Baja. ¡Llega a la 10, 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 a la 10. ¡Llega a la 10! ¡Llega a la 10! ¡Somos en la 10 total! ¡Llega a la 10! ¡Gran ejecución de la línea cansida! ¡Llega a la 10! ¡Llega a la 10! Viene la conversión. Tiene presión el coreback Lance el pase Y le queda afuera Hay un castigo en el terreno de juego Que es en contra de Leones Nos vamos al medio tiempo Con un marcador de 24 puntos Leones, Cuernavaca 8 puntos Cimarrones, Querétaro Iniciamos el tercer cuarto El marcador actual 24 puntos Leones, Cuernavaca 8 puntos Cimarrones, Querétaro Otra vez ¿Por qué no te está listo? moon 20 puntos Acum multinacional 20 puntos 1 Del 5 6 padre πα ¡Vamos! 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 Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. ¡Vamos! 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 Sale la jugada, se la dan a su corredor número 44 que se quitan muchos bloqueos. Parece que tiene el primero y diez. ¡Mueven las cadenas! Grandes movimientos del número 44 Que logró llevar el balón Hasta el primero y 10 La línea ofensiva Esperando indicaciones del coreback Sacan la jugada con el número 44 Que tiene el hueco Tiene el primero y 10 y mucho más Sigue moviendo las piernas Y llega a la zona de dotación Aunque hay un pañuelo en el terreno de juego Y es en contra de leones Se repite la primera oportunidad Un castigo de parte del equipo local Va a ser primera y 15 ¡Hacia el lado! ¡Hacia el lado! ¡Vamos! Sacan la jugada Tiene presión el coreback ¡Eso que tú quieres! ¡Eso quiero yo! ¡Eso que tú quieres! ¡Eso que tú quieres! ¡Eso quiero yo! Segunda y las mismas Son un poco más de 15 yardas Me parece Sale la jugada ¡Lance el pase! Vendrá la tercera oportunidad Tercera y largo por avanzar Movimiento del número 44 Sale la jugada ¡Tiene al hombre! Vendrá la cuarta oportunidad Corta oportunidad Entran los equipos especiales Saca la patada Parece que había tocado el balón El equipo de Cimarrones Viene la línea ofensiva El equipo ofensivo De Cimarrones Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sacan la jugada Es completa con el número 9 Deja todo en el campo Vendrá segundo dado Vendrá segundo dado Segunda oportunidad Y cinco yardas por avanzar ¡No pasa equipo! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa equipo! ¡No pasa! Saca la jugada Es capturado el coreback ¡No pasa equipo! ¡Saca la jugada! Tercer oportunidad Y cuatro yardas por avanzar Saca la jugada Lanza el pase Pase sin completo En la cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Las mismas cuatro yardas por avanzar Saca la jugada Lanza el pase Tiene al hombre Gran jugada Número 17 Paredes Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Retraso de juego Primera y 15 por avanzar Sale la jugada Se la dan a su corredor Número 44 Se mueve las piernas Que tiene un buen Muy buen avance Una segunda oportunidad Según 26 yardas por avanzar La ofensiva Esperando indicaciones De sus coaches Sale la jugada Lanza el pase Es completo Con el número 3 Tercer oportunidad Y solo dos yardas por avanzar Dos yardas Que casi parecen una Sale la jugada Lanza el pase Pase incompleto Y la cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Parece que El equipo de Leones Se lo va a jugar Solamente Es yarda y cachito Sale la jugada La tiene el número 44 Tiene el primero y 10 Mueve las cadenas Abajo Saca la jugada Es capturado el coreback La segunda oportunidad Segunda y largo por avanzar Con esta jugada Damos inicio al último cuarto Al cuarto cuarto Dos jugadas El centro queda un poco largo Pero aún así lanza el pase En esta ocasión No es completo Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Largo por avanzar Leones Movimiento del número 25 Sale la jugada Lanza el pase Es completo Con el número 1 Cuarta oportunidad Siete yardas Siete yardas por avanzar Se pide un tiempo fuera Regresamos Cuarta oportunidad Y siete yardas por avanzar Si pasa equipo Si pasa Si pasa Si pasa Si pasa Si pasa Si pasa Sale la jugada Tiene presión el coreback Parece que le va a ser personal No lanza el pase Y sale del terreno Y sale del terreno De juego Entrará la ofensiva De Cimarrones De Querétaro Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Lanza el pase Tiene al hombre Es completo Tiene el primero Y diez Sigue moviendo las piernas Parece que no lo van a taclear Llega la diez A la cinco Y es touchdown De Cimarrones Tiene el intento de conversión De dos puntos Movimiento del número dieciocho Sale la jugada La hace personal El coreback tiene el hueco Y es bueno Marcador actual Veinticuatro puntos Leones Cuernavaca Dieciséis puntos Cimarrones Querétaro Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Sorprendió Cimarrones Con ese touchdown Sale la jugada Se la dan a su corredor Y se mete entre la línea Y logra obtener un par de yardas Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad De siete yardas por avanzar Cuarenta Y se mete entre la línea Cuarenta Cuarenta ¡Claro! Sacra la jugada Tiene Lanza el pase Es completo Con el cuarenta y cuatro Que no se deja taclar Y parece que llega La zona de anotación Es touchdown De Leones Cuernavaca De Leones Cuernavaca ¡Claro! 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 Queda muy alto Marcador actual 30 puntos Leones Cuernavaca 16 puntos Cimarrones Querétaro Haciendo 11 Que den un patadón Que den un patadón Que den un patadón Este balón Este balón Que den un patadón Que den un patadón Que den un patadón Que den un patadón ¡Estoy konuşados! ¡Claro! ¡Tristo! Primera oportunidad De tres yardas por avanzar Sale la jugada No tiene presión el core pack Lanza el pase y es completo con el número 13 Tiene el primero y 10 Mueven las cadenas Saca la jugada Lanza el pase Y es interceptado por el número 44 Sigue moviendo las piernas Mueven los taquean Tiene el espacio Tiene la jugada La jugada de la defensiva Número 44 Primera y gol Me parece 10 yardas por avanzar Sale la jugada Tiene presión el core back Lanza el pase es completo Sigue moviendo las piernas Tiene el espacio Y llega a la zona de anotación 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 Marcador actual 36 puntos Leones de Cuernavaca 16 puntos y marrones de Querétaro Que le den un patadón Que le den un patadón Primera oportunidad Tiene la jugada No tiene presión el core back Lanza el pase es completo Con el número 13 Tiene el primer 10 9 y 10 Lanza el pase es completo Con el número 6 Hay un pañuelo en el terreno de fuego A bailar Y ahorita que están calladas Yo si le voy Le voy a Leone 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 Y para que no se les olvide Yo si le voy Le voy a Leone Yo si le voy Le voy a Leone Vamos Leone Vamos Leone Se repite Primera oportunidad Primera y cinco No tiene presión Lanza el pase es completo Con el número 13 Tiene el primero y 10 Mueve las cadenas Viene presión el core back Lanza el pase es completo Tiene el primero y gol Primera y gol para Zimbarrones ¡Nos lo debemos! ¡Nos lo debemos! ¡Vamos 17! ¡Nos pasa! ¡No pasa equipo! ¡Nos pasa! ¡Nos pasa! ¡No pasa equipo! ¡Nos pasa! La subpersona del coreback, pero los defensivos se cierran y taclean atrás de la línea de golpeo. La segunda oportunidad. Sale la jugada, lanza el pase, es completo y es touchdown de Cimarrones. ¡Carlos! 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 Saca la jugada, la hace personal. Tiene un fuerte golpe. ¡Ya estamos jugando con los Barbies! No, no pasó, ¿verdad? ¡Demiel! ¡Demiel, cuánto pico! Ya, si, lo que hacemos así. Una foto con parecido. Marcador actual, 36 puntos, Leones Cuernavaca, 24 puntos, Cimarrones, Querétaro. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, a lo que hoy está haciendo, solo es su poder. ¡Parece que va a llover! Con esta jugada damos por terminado este encuentro. Marcador actual, 36 puntos, Leones Cuernavaca, 24 puntos, Cimarrones, Querétaro. Este equipo ya ganó, ya ganó, ya ganó. Leones Cuernavaca pasa a la final. ¡Nos vamos a la final, nos vamos a la final! ¡Nos vamos a la final, nos vamos a la final! ¡Nos vamos a la final, nos vamos a la final! ¡Nos sabes ser tu mamá en esta tribuna! ¡Nos sabes ser tu mamá en esta tribuna! ¡Bien! 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 ¡Bien!